Con la muestra integrada por 12 piezas digitales alusivas a Pedro Infante, del artista visual Manuel Maitilan, iniciaron los festejos por el 64 aniversario luctuoso del ídolo de México. Pedro Infante genera motivación en los artistas, y por eso es el punto de partida de la exposición concebida tomando en cuenta la pandemia. Siempre a los artistas nos ha servido de motivación, y la motivación como ha sucedido en la época precisamente de Andy Warhol, con Marilyn Monroe, con Elvis Presley, yo creo que tenemos acá nuestra gran estrella que es Pedro Infante. Y yo retomo precisamente su retrato, tomo características de su rostro para interpretarlo desde el lenguaje abstracto, cómo podemos nosotros brindar también a la gente esta cuestión de nuevas recreaciones visuales. Y es así que hago esta serie de análisis, de aproximaciones a la nariz, a la boca, a la frente, al cuerpo de Pedro Infante. La exposición se presentará en eventos que se desarrollarán como parte del 64 aniversario luctuoso de Pedro Infante. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes.